Música Te paso para adelante, te paso para atrás, te paso para lado y para otro temán Te paso para adelante, te paso para atrás, te paso para lado y para otro temán Música Si tú me quieres, yo a ti también te querés, todos juntos felices vamos a ser Si tú me quieres, yo a ti también te querés, todos juntos felices vamos a ser Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se vuelven a romper Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se vuelven a romper ¡Alles son dos cadenas que no se vuelvan a romper ¡Wow! ¡Aplausos!